No sé todavía si seré portadora, a mí no me han avisado absolutamente nada. Sería ideal, me encantaría hacer un recorrido o por Cajamarca, por los lugares de todas las huacas que van a pasar. Así que esperando que nos avisen. No sé si los olímpicos portaremos antorcha, pero no me importa. Yo estoy acá, he desvelado la antorcha, es como si la cargara. Son fuertes. Entonces, recuerda que viene Estados Unidos, está Brasil, República Dominicana, está Argentina, ahí nomás ya tenemos los cuatro puestos, pero no importa, porque creo que es una preparación para el preolímpico. Ese sí es mi preocupación. Los panamericanos vamos a iluminar todos los peruanos. La selección de volei hará su entrenamiento contundente con estos rivales fuertes, pero siempre hay sorpresas. Puede ser que ese día Estados Unidos no está iluminado y le ganamos, porque ya sucedió en la Olimpiada. Puede ser que Brasil le falta su samba y le ganamos. Entonces, la Argentina no tiene su filete acá, la parrilla, también le podemos ganar. Entonces, y República Dominicana, si no tiene mar, porque hace frío, también le podemos ganar. Entonces, todo es posible en el volei. Recuerda que hay muchas disciplinas y muchos atletas que van a participar por primera vez en los panamericanos. Y como anfitriones estamos invitados a todas las disciplinas. Tendríamos que copar todas las disciplinas. Entonces, hay que reconocer que el trabajo fuerte que han hecho cada atleta ha sido importante. El trabajo fuerte que han hecho los de la organización, impecable. Yo he visto el polideportivo del Callao, casi me desmayo, porque una atleta como yo, que ha participado en varias Olimpiadas, no voy a decir cuántas, porque van a adivinar mi edad, y en varios panamericanos la infraestructura y los coliseos eran impresionantes. Perú no se queda atrás. Con esa modernidad, de verdad, estamos ganando y ganando todos. Así que la medalla de oro ya se han ganado los organizadores por la infraestructura que va a quedar y que se usa. Y que se use. No una infraestructura bonita que se cierra para no malograrla y no descuidarla. No. Que se use para las nuevas generaciones que ya van a entrenar a otro nivel. No.